La desconfianza entre el pueblo y los aparatos estatales, y también los medios, determina el modo en que estamos viviendo esta crisis del coronavirus. En general pienso que el origen último de esta desconfianza es el saber ganado en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos cien años, y a partir de experiencias muy reales, de que todo relato unificador y totalizador, y todo orden político que pretenda fundamentarse en un relato así, es falso ideológico. Pero de esta verdad la posmodernidad ha transitado a la idea de que no necesitamos entonces confiar en ningún discurso identificador, ni siquiera en un universo de sentido, de que podemos flotar en un espacio fragmentado de una pluralidad indefinida de relatos o perspectivas diferentes. Más aún, de que no lo necesitamos porque efectivamente muchas de las grandes amenazas que parecían exigir respuestas unánimes se han demostrado también en esta historia reciente ser ficciones creadas por los propios discursos totalizadores para legitimarse. De manera que incluso estas amenazas aparecen relativizadas a los relatos, al relato. Y el neoliberalismo del capitalismo tardío inteligentemente ha integrado también este punto de vista. Cada vez más se sostiene un discurso que niega su propia identidad, que viene a confirmarnos que no necesitamos un amo y que desde luego él no lo es. Pues bien, a mi parecer esta desconfianza lleva a que en una situación como la actual, la desencadenada por el coronavirus, el miedo se acompañe además de angustia y de desconcierto. Por supuesto el enfermo siente el miedo puro, el que provoca algo real en la medida en que en su imprevisibilidad y en su contingencia se demuestra capaz de destruir todo un universo de sentido. Es el miedo a la muerte, que es la negación por excelencia. Pero en el resto de los casos no es así. En los demás casos el encuentro con lo real del virus está mediado precisamente por la voz del orden, que de repente dice ser una y que de repente, en lugar de asegurarnos que no hay amenazas externas o que al menos están controladas, nos dice que sí hay algo que se le escapa, algo que no controla, y ante lo cual hemos de totalizarnos. Así que al miedo se suma la angustia de comprobar que el orden se confiese inconsistente, en la medida en que concede que una contingencia lo puede desestabilizar, y el desconcierto por la dificultad de adoptar una posición coherente. ¿Qué hago yo, os moderno ilustrado, con este relato, cuando ya no creo ni en los relatos totalizadores, ni tan siquiera en las amenazas, digamos, extradiscursivas, reales? Creo que este desconcierto está a la base de dos salidas, igualmente ideológicas. Por una parte, el retorno a un discurso, digamos, premoderno, a un relato que postula un orden uno, todo, superior incluso al Estado, en el que esta contingencia del virus vendría a encontrar un sentido, y en esa medida resultaría conjurada o dominada. Por ejemplo, es un castigo por nuestro modo de conducirnos con la naturaleza, y abocará finalmente entonces a una reconciliación con el todo, con el planeta, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la construcción de ciertas teorías de la conspiración, que vienen a insistir en la posición posmoderna, o incluso que la radicalizan hasta el negacionismo. Por ejemplo, ¿por qué no va a ser esta crisis un relato más, que obedece a ciertos intereses, seguramente manipuladores, etcétera, etcétera? En ambos casos se trata entonces de la negación de la contingencia como amenaza real, y es en este sentido en el que las considero ideológicas. Pero cabe una tercera posición, que también viene facilitada por esta crisis. Esta crisis facilita confrontar el poder del azar como amenaza real, y en ese sentido muestra que nuestro orden descansa en una contingencia. Es decir, que como afirma la posmodernidad, no tiene un fundamento en sí. Nos señala entonces que, efectivamente, nuestra posición política solo puede ser posfundacionalista. Pero por otro lado, esta crisis también pone de manifiesto que necesitamos en todo caso confiar en un universo de sentido, en un orden incluso. Y en esa medida deja ver que si el sentido compartido se sostiene sin tener un fundamento en sí mismo, es porque nosotros creemos en él. Es por nuestro creer. La filosofía de Hegel a Lacan no solo ha enseñado que no hay fundamento, nos ha dicho también que precisamente por ello nuestra identidad, nuestra consistencia, es necesariamente a través de los otros. Es decir, a través de la inclusión en un orden, que necesariamente es otro, pero que es condición, condición de sentido, de cualquier sentido. Así que, como resultado, esta crisis finalmente nos permite ver que es de esta falta de fundamento, iluminada por la insignificante contingencia de un virus, de donde nace todo orden. Es decir, que es el vacío de la muerte, finalmente, el que está siempre acechando nuestras espaldas, el que nos vuelve destructivos y constructivos, capaces de destruir un mundo en el que no se confía y de construir uno en el que sí. El que nos ha obligado una y otra vez a darnos nuevos fundamentos políticos, por muy ficticios que sean. De manera que nos indica que, aunque sí, por supuesto, posfundacionalistas, no tenemos que ser antifundacionalistas. Se abre, en definitiva, la posibilidad de confiar precisamente en este vacío que nos constituye y que nos amenaza, al tomarlo como lo que también es, como fuente de transformación y fuente de apertura histórica.